El cuerpo de un hombre fue encontrado a un costado de un tráiler en la carretera Panamericana a la altura de las fábricas, en Celaya. El reporte del hecho se registró alrededor de la 7 de la mañana del jueves. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. Al parecer es el conductor del tráiler quien a simple vista tiene un impacto de bala en la cabeza. Presuntamente acababa de salir cuando fue interceptado por al menos dos hombres armados que le dispararon. Perdió el control del vehículo y se salió del camino.